La Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores celebró su aniversario 47, aglutinando a trabajadores de diversos sectores de la economía, quienes contribuyen a la fabricación y recuperación de piezas de repuesto, la sustitución de importaciones y el incremento de la productividad del trabajo. En la provincia de Granma mereció la sede por esta efeméride, la empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales Medilip, por el amplio movimiento anirista que repercute en la eficiencia en sus producciones, principalmente en las áreas de desarrollo, gestión de la calidad, mantenimiento, operaciones y producción. En el encuentro se entregó la condición seguidores del Granma a varios aniristas por su contribución y aportes y fueron reconocidos de manera especial otros trabajadores destacados. Igualmente recibieron esta condición dos comités de innovadores por sus aportes en la sostenibilidad de sus estructuras. La introducción de nuevos productos e innovaciones tecnológicas caracteriza la labor de la ANIR en Granma y fiel exponente de este movimiento es la empresa Medilip, que en el presente periodo obtuvo el Premio Provincial de Innovación 2021 y 2022, así como el Territorial del Medio Ambiente. Sería María Reyes Casate para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.